Desde la consulta al mundo real, traemos secretos que son vital, con cada episodio al despertar, que todo real te va a inspirar, es que todo real la ciencia y sabor, transforma tu vida, encuentra tu vigor, consejos, recetas, comunidad sin igual. En este viaje somos tu guía esencial, estás en tu podcast. Y bueno, para la gente que sea lo contrario, que sea puro invierno, pues mandarles desde aquí un poco de calorcito. Vamos a empezar por el podcast, muy rápido lo voy a hacer hoy, muy rápido ya te digo, versión verano. Y antes de nada, ya sabéis, tiras Luz Keto en Amazon España y entra a la comunidad.ketorreal.com y ahí te esperan 18.000 personas ya registradas y un Telegram que sigue subiendo como la espuma. ¡Empezamos! Bien, vamos con la primera pregunta que nos dicen si existe algún problema cuando hago una herita cetogénica y estoy tomando la pastilla para la tiroides. Y decirte que no, que sin problema, si tomas Eutirose, lo que va a pasar es que puedas hacer este tipo de alimentación, tomar tu medicación, pero en muchos casos vemos que mejoramos mucho hormonalmente y a veces con tu médico, pues tenéis que reducir la dosis. Entonces, imagínate que estabas en 125 y a lo mejor te la ponen en 0.75, pero es porque te estás cuidando y estamos generando un ambiente hormonal mucho más sano. Así que no te preocupes por tomar tu pastillita porque esa alimentación está por encima. Es decir, comer sano nunca va a ser malo para ninguna medicación. Vamos con la otra pregunta y es si se puede tomar proteína de suero en la dieta Keto. Y deciros que sí, por tomar se puede tomar. A ver, no lo quiero compararlo, por ejemplo, con la salchicha porque no tiene nada que ver. La proteína de suero es una proteína de mucha mayor calidad que unas salchichas fuertaprocesadas, pero nunca va a ser igual que una comida real que un huevo. Nunca. Porque la variedad de nutrientes que tiene un huevo no tiene nada que ver con lo que te pueden dar en un concentrado de suero o aislado o hidrolizado. No tiene nada que ver. Y aparte, nosotros no sabemos de dónde sale esa proteína de suero. Me refiero a, vale, puede ser proteína de suero, posiblemente, pero el tema es de qué animal. Pues no lo sabemos, ¿no? Es decir, cuando algo es tan al por mayor, hacer tantos batidos metidos en el mismo envase, procesado para hacer ese polvo, y que la absorción sea tan rápida, hay mucha gente que habla que, bueno, que no todo es de color de rosa, que incluso se afirma que esa rápida absorción puede causar que se utilice como energía, es decir, que meta picos de glucosa por esa tan rápida absorción. Entonces, si tu cuerpo está acostumbrado a la comida real, ¿para qué le voy a dar batidos? Bien, pues, ¿cuándo le voy a dar esos batidos? Pues cuando haga muchos entrenamientos de fuerza, necesite un ratio de proteína más alto, y no pueda comer pollo, huevos y carne de calidad o proteínas de calidad, sino que voy al trabajo, me tengo que llevar un tupper, voy corriendo al gimnasio, pues ya está, pues mira, métete tu batido de proteína después de entrenar y te da a gusto, ¿vale? ¿Por qué? Porque así ya te estás quitando de una comida, de tener que cocinarla, comprarla, etc. Bien, también yo lo recomiendo, cuando nos pregunta a alguna persona que sale muy rápido por la mañana y no le gusta cocinarse o lo que comía era galletas mojadas en leche, pues, oye, pues si no tienes tiempo y vas muy rápido, pues te haces, pues eso, con esos 30 gramos de proteína, te lo echas en agua, que lo puedes batir incluso con cacao puro o echar a lo mejor unos arándanos y batirlo con unos arándanos para creer un poco sabor y bueno, pues te estás haciendo un desayuno en 30 segundos que es mucho más sano que cualquier galleta, ¿vale? Entonces, bueno, para eso, para momentos de impulsivos, de salgo corriendo y no tengo nada en la nevera o cuando es que no me da la vida y tengo que comer ese nivel de proteína y no llego, no puedo estar cocinando, ¿vale? O llevándome filete de pollo al entrenamiento. Así que en esos dos casos sí que puedes tomarla, pero ya sabéis, mi opinión, todo lo que venga tan al polo mayor y tan en polvo y tan procesado y que lo puedes dejar abierto y que eso no caduca, a mí, sinceramente, me da mal rollo. No es lo mismo que tomarte tus huevos con tu frutita y un poco aguacate. No tiene nada que ver. Además, casi todos los batidos que se venden casi el 99% vienen educorados o con azúcares o con educorantes con productos extra que no vienen a cuento. Sinceramente, se hacen unas mezclas ahí que un huevo de una gallina no lleva. Bueno, y otra pregunta es directa. ¿Por dónde empiezo? Me gusta. Directamente. Déjate de historias. Bueno, pues, si quieres saber por dónde empezar, podcast tenemos para Darito Mag. Entonces, ahí busca... No, no, es broma. Te digo rápidamente. Si yo tendría que recomendar a una persona cómo empezar una dieta keto, sencilla, sería, oye, quítate los cereales, las legumbres y los tubérculos, esos tres, y luego quítate los cuatro villanos, que son los azúcares, el alcohol, los ultraprocesados y los refrescos. Ya está. Si consigues hacer eso, ya estás casi, ¿vale? Estás justito y estás comiendo muy sano y siempre basado en comida real. Empieza a comer así. Da igual que no se llame keto o que entres en cetosis o no, pero ya el paso es increíble y estás mucho más cerca a estar keto que no estar todo el rato en glucólisis tirándole de tus azúcares y no dejando que tu cuerpo maneje tus grasas. Otra pregunta que me suena, no sé si lo hemos contestado ya, pero bueno, yo creo que muchas veces hay que reafirmar cosas de este tipo porque son muy preguntadas y es, ¿es dañino entrar y salir en cetosis constantemente? Bueno, por decirte que no, que de hecho evolutivamente eras. Siempre lo digo. Si te encontrabas un árbol lleno de fruta o miel, te lo ibas a comer. Esa es la idea felicidad metabólica. Entonces, ¿cómo va a ser malo, no? Entrar y salir. Además, el salir es muy sencillo. El cuerpo rápidamente tira de esa azúcar, ¿vale? Como primer, como primera fuente energética. Entonces, está claro que entrábamos y salíamos muy habitualmente y era lo que nos ayudaba a sobrevivir. Cuando había mucho hidrato de carbono, lo comíamos para almacenarlo y cuando no había, pues entrábamos en cetosis. Así que, ¿cómo va a ser peligroso si es la manera que tiene de funcionar el cuerpo? Siempre pongo el símil del coche. Si un coche está construido para que sea híbrido, ¿cómo va a ser dañino estar cambiando de energía si está diseñado para ser híbrido, ¿no? Pues, igual, no os preocupéis que posiblemente sea lo más sano que podéis hacer para vosotros. Bien, otra pregunta es, buen día, me subió el colesterol, ¿estaré haciendo algo mal? Bueno, es la primera pregunta que te haría yo es, ¿qué keto haces? Si la keto sucia, el 70% de grasas, si todas las grasas que metes las metes de un modelo más animal, más que vegetal. Bueno, pues, está claro que sí que a mucha gente le sube el colesterol y puede ser que lo esté haciendo bien, lo que pasa es que se llaman hiperrespondedores, es decir, que haciendo la alimentación muy sana puede ser que suba el colesterol, pero lo que hay que ver es, ¿qué te ha subido? Porque el que te suba el total, pues no indica mucho, lo importante es si te están subiendo los glicéridos, mal vamos, ¿vale? Entonces sí que mal vamos, o si el HDL te está bajando, peor, es decir, estamos empeorando la calidad, pero el que sube un poco si tú estás en una dieta cetogénica es normal, lo que pasa es que habría que ver esos parámetros. Bien, ¿qué más? Lo que te recomiendo es, por si acaso no lo haces, que intentes orientar esa dieta keto a una keto más mediterránea, donde las grasas en vez de ser animal sean vegetales y de esa manera vas a ver cómo te va a regular mucho, tomar semillas, tomar frutos secos, tomar aceite de oliva virgen extra, tomar aceitunas, todo esto está demostrado que regula el colesterol, por eso la dieta mediterránea ha sido tan famosa. De hecho, deciros que esta semana voy a sacar un vídeo espectacular en nuestro canal de YouTube, si no lo has visto aún, entra en YouTube, busca keto real y ahí te suscríbelas a la campanita y voy a sacar un estudio sobre las semillas de lino que no te puedes perder, que te ayuda a bajar el colesterol, ¿vale? Es tremendo la evidencia que hay sobre el lino, brutal, así que os animo a que esta semana que aparecerá la semana que viene, el lunes o el martes, veáis el canal porque os va a encantar. Vale, y otra pregunta y ya acabamos aquí porque si no esto no va a ser después, es cómo evitar el estancamiento, cómo puedo hacerlo bien para seguir bajando. Bien, bueno, pues esto es una pregunta también, ya sabes, muy habitual y entonces muchas veces no hay que fijarnos tanto en qué hago bien sino vamos a ver qué hacer mal, ¿vale? Porque qué haces bien si haces esa pregunta quiere decir que piensas que lo estás haciendo todo bien. Entonces vamos a pensar en qué puedo estar haciendo mal. Bueno, pues primer punto por el que puedes estar fracasando es que come mal de lo que piensas y esto lo digo porque en consulta lo vemos muy a menudo. Le decimos a una persona oye, en ese plato 10 almendras y se ve en 25. No, es que he cogido un puñado. Bueno, pero ya no no es 10 almendras, ¿vale? y es algo que se hace inconscientemente muchas veces. Incluso con muchas personas que hablamos nos indican que van a la cocina comen y de repente se han comido el 100 gramos de jamón y nos han dado ni cuenta estaban hablando y pensando en otras cosas. Entonces, puede ser que comas mal de lo que piensas. Por otro lado, puede ser que no duermas bien o lo suficiente. Os lo he dicho muchas veces. Si quieres bajar de peso a un ritmo motivante o duermes bien o vas a fracasar. Por la noche, igual que en el gimnasio por la noche crecemos, por la noche nos desinflamamos y perdemos peso. Así que si no duermes bien es como si no comieras bien. Bien, punto 3. Te relajas demasiado el fin de semana. Confiesalo. Te relajas demasiado. Caes en las tentaciones. Es que es difícil. Entonces, ahí puede haber un exceso de calorías que no lo vemos porque de repente ibas comiendo unas cantidades adecuadas y el fin de semana ya es como que como hay que celebrar, ¿no? O me lo merezco. Ya sabéis esas frases míticas y entonces al final sube las calorías sin darnos cuenta y la semana se estanca y de repente pues volvemos a la casilla de salida. Más, no vas a alimentación en comida real. Estás haciendo keto pero a lo mejor estás metiendo salchichas, estás metiendo mucho procesado y bueno, pues no estás consiguiendo disfrutar de los beneficios que tiene esa comida real, ¿vale? De nutrirte y cada vez tener menos hambre y menos ansiedad y de esa manera sí que vemos que la bajada de peso va mejor. También importante, no comes la suficiente proteína. El macro más importante en tu plato tiene que ser la proteína. Los hidratos y la proteína es energía y tú lo que quieres es bajar de peso. Entonces, afianza la proteína que esa sí que no puedes dejarla atrás, ¿vale? No queremos perder masa muscular entonces la proteína asegúrate en medio plato de proteína y luego ya ponemos el resto, ¿vale? Entonces es muy importante que comas proteína si no, ¿qué va a pasar? Que no te vas a saciar y vas a comer más de la cuenta durante el día. Otro punto importante, estás perdiendo pero no te das cuenta. Ese sí que es muy importante. Yo lo que os recomiendo, si os pesáis a diario porque tenéis esa manía ya que no la recomiendo pero si lo hacéis lo que tenéis que hacer es a sacar una media. Imaginaros, empiezo con 80 kilos. Al día siguiente estoy en 78, al día siguiente en 79, al día siguiente en 77, general, ¿no? Estoy inventando. Al día siguiente tal y llega el domingo que es el último día de la semana y estoy otra vez en 80. Dices, no he bajado nada en la semana, haz una media porque si haces una media vas a ver que la media a lo mejor sí que el cuerpo había tocado 77, ¿vale? Y la media a lo mejor es que si subamos todo y lo dividimos entre los 7 días sí que vemos que a lo mejor estás en 79 o 78. Esa es la media. Eso es lo que te tienes que quedar. Bien, la semana siguiente igual, hacer medias y la variación que hay. Eso te va a ayudar a que sea más realista que no de repente decir, oye, y en esta semana he subido peso. Claro, por retención de líquidos, de cualquier cosa. Temo hormonal, he hecho deporte, he dormido mal, he discutido con mi pareja, no he ido al baño, que eso lo he contado muchas veces. Ahí puede haber una diferencia de no ir al baño si no fuiste el día anterior de un kilo. Claro, ya está, has roto tu cabeza, has dejado que ese bicho que es la báscula te, con la palabra clara, te joda el día. Así que, si no quieres que te lo joda, el día que subas, pues oye, esto no pasa nada, esto es una media. A lo mejor mañana peso dos kilos menos. Eso funciona mucho mejor. Bien, otro punto importante, ya mucho tiempo a dieta. Y eso también lo hemos visto, sobre todo en gente muy estricta y deportistas, que ya están súper estancados. Se han quedado ahí y ya no saben ni qué hacer. Pues ahí lo que intentamos hacer es una dieta inversa y empezamos a recargar, hacer una buena recarga, que tanto de calorías, ¿vale? Para que el cuerpo despierte hormonalmente, como mental. Hay que sacarle de ese agujero, ¿vale? Hay que sacarle de ahí. Entonces, por eso hacemos una dieta inversa. Yo creo que es inversa, como os digo, también mental. Otro punto es que a lo mejor te mueves poco. Te están moviendo poco. Mévete más. Pulsera. 10.000 pasos al día. Hazlo. Otro punto importante. Tu microbiota está alterada. No estás comiendo adecuadamente. No estás haciendo una keto adecuada o ahí... ¿Qué pasa? Muchas veces la edad hace que nuestras tuberías no funcione igual que cuando teníamos 20 años. Entonces, la fibra de la verdura te puede dañar. Sí, amigos. La fibra de la verdura, si te pasas, puede ser que ya no te siente bien. De hecho, muchos de los que me escuchan dirán, ah, pues es verdad. Cuando tomo ensalada o cuando tomo lechuga me da gas. Pues sí, porque hay fibras ya que tu cuerpo, pues oye, ya tiene una edad, ya no le cuesta, ¿vale? Entonces, muchas veces, pues tenemos que ir probando a ver qué alimentos no van bien o cuáles no van mal para mejorarse al microbiota. ¿Vale? Igual que he dicho la lechuga, puede ser... Hay gente, ¿no? que nota que, por ejemplo, las legumbres a partir de una edad, pues ya los garbanzos y las lentejas ya no funcionan igual. ¿Vale? Y luego, por otro lado, pues medicamentos. Hay gente que toma medicamentos que de repente antes no tomaba y ahora empieza a tomarlos. Por ejemplo, pues le van a quitar una muela y se empieza a tomar antibióticos y eso puede generar retención de líquidos. Y entonces te pesas en la báscula y dices, ¿qué está pasando o tal? Puede pasar, ¿vale? Que retengan líquidos y que no bajes de peso. Bueno, pues lo dicho, mira todos esos puntos a ver si hay alguno que te cuadra y cámbialo. Nada más, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado el curso, no, curso no, el express. Es que estoy haciendo un curso que ya os contaré que está guay y me ha venido a la cabeza. El podcast express. También deciros, estoy grabando a la una de la madrugada. Ahí está. Por eso tenía que ser express, pero al final estoy despertando a media casa. Bueno, os mando un besazo a todos. Si os gustan estos programas de preguntas y respuestas, escribirme, darle un like, compartirlo y sobre todo ser muy felices. Un beso. Desde la consulta al mundo real traemos secretos que son vital con cada episodio al despertar que todo real te va a inspirar. Es que todo real la ciencia y sabor transforma tu vida encuentra tu vigor consejos, recetas, comunidad sin igual. En este viaje somos tu guía esencial. Estás en tu podcast que todo real esencial. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!